Nacido en tierra caliente, muy inteligente, alegre y sensato Como todos ha sufrido, pero es precavido, valiente y buen gaño No presume de riquezas, tampoco grandeza, siempre se ha rifado 100% guerrerense, mi orgullo es vigente, jamás lo he negado Valle, luz, tierra querida, eso nunca se olvida, fue donde me criaron La humildad lleva la sangre, fue lo que sus padres siempre le enseñaron Como olvidar a mi padre, aquel viejo tan bueno que me dio talento Cuidando siempre el ganado, ordeñando las vacas, yo estaba contento Y en las labores del campo, sembrando la milba, buscaba el sustento Es un hombre reservado, y con permiso de él, su nombre le estaré Por muchos ya conocido, sincero, amable y amigo lo repetiré Odilon es conocido, tránsito es su apellido, ahora saben quién es Y un saludo con respeto y aprecio, para la familia Tránsito Alejo Ánimo parientes Voy a agarrar la parranda que toque la banda, te voy a casarme El primer día del año, también su cumpleaños hay que celebrarse Cerveza, whisky, bucanan y la mejor banda, la fiesta fue en grande Se puso bueno el ambiente, que toquen el puente, también zapateados Brindando con mis amigos, también con mis tíos, nunca me han fallado Y mis tesoros más grandes, esos son mis padres, mis hijos y hermanos Con esta ya me retiro, adiós paisanos y amigos, pronto volveré Le doy gracias a mi esposa, esa mujer abnegada, su nombre es Amalia y lo deben saber A mis tres hijos queridos, de orgullo, sangre y motivo Aquí siempre estaré Y esto es para que no se olviden, familia Pimentel Tobar Y a modo recio banda, patrones musicales